El jefe del equipo alemán, Toto Wolff, valoró el segundo puesto de Hamilton en el autódromo Hermanos Rodríguez por detrás de Max Verstappen y por delante de Checo Pérez, además del cuarto lugar de George Russell, aunque sin duda ansía la victoria, misma que se le ha negado a las flechas plateadas en lo que va de esta temporada de 2022 de la Fórmula 1. En México no aprovechamos todas las oportunidades que se nos presentaron, pero conseguimos volver a sumar buenos puntos con Lewis en el podio con un gran pilotaje y George terminando cuarto, enfatizó el dirigente del equipo Teutón. Cabe recordar que Hamilton pudo soportar los embates de Pérez Mendoza para evitar que se metiera en zona de DRS y así evitar el 1-2 de Red Bull, aunado también que el mexicano tuvo una larga parada en pits de hasta 5 segundos lo cual pudo hacer también la diferencia en el hermanos Rodríguez. Admitió que la pista José Carlos Pace, de Sao Paulo puede sobre el papel que no sea una pista tan fuerte para nosotros como México, pero queremos continuar con el impulso de las últimas carreras, pase lo que pase, con la intención de que Mercedes siga en el podio en lucha con Red Bull y por supuesto contra Ferrari. De tal modo que Wolf advirtió que Mercedes seguiremos trabajando duro para estar en la lucha una vez más, ya que recordó que en la capital mexicana fue alentador luchar por la victoria y demuestra lo lejos que hemos llegado desde el comienzo del año. Destacó el progreso de los Mercedes en esta parte de la campaña, aunque sin la opción de títulos también ya se enfocan a lo que será la temporada venidera. Aunque siempre aspiramos al primer puesto, debemos estar orgullosos de este progreso. Ahora pretendemos mantener este impulso hasta finales de año o incluso hasta 2023.